¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al noticiero del día de hoy, aquí en WebPareJuegos. Este día te tengo noticias muy interesantes, como que una iglesia se hizo millonaria porque invirtió en GameStop, que HP reveló una nueva línea de laptops que la verdad se ven bastante bien y a un precio bastante accesible, y que Nvidia ya va a tener tarjetas gráficas para todos. Así que, ¡adale con el video! La primera noticia tiene que ver con Sonic y su película. Sonic tuvo un gran 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 impacto cuando salió porque fue muy aceptada. La verdad es que esta película estaba muy bien hecha, estaba muy divertida, dentro de lo que cabe digo, era una película para niños y de un videojuego, pero estaba divertida para hacerlos, así cumplía con la expectativa. Los efectos estuvieron a la altura y como siempre les digo cuando hablo de esta película, no me gustaba que cuando Sonic tocaba algo se hacía de caricatura, eso sí no me gustaba mucho. Pero bueno, se le pasa. Ahorita va a salir Sonic 2, por lo que sabíamos antes, solamente se conocía que iba a salir Knuckles y que iba a tener que ver con la película. Si tú no lo sabes, en los juegos Knuckles al principio no era amigo de Sonic, o bueno, no era como su gran compañero. Al principio eran como medio enemigos, pero sin saber que estaban peleando por la misma causa y luego ya son amigos, ¿ok? Al parecer va a pasar algo así, porque ya nos revelaron que tiene que ver con las esmeraldas del caos. Si tú no has visto Sonic 1, vete porque voy a decir unos spoilers que literal, pues es toda la película, pero si ya la viste, pues X. Igual ya salió hace mucho, así que no me importa. A ver, al final en Sonic 1 ya Sonic salva al mundo, se queda ahí que en Green Hills con Tom, creo que se llamaba, y su esposa y todo esto, ¿no? Y al final se ve que está Knuckles. Ahora, nos dijeron que va a haber una esmeralda del caos mínimo, que van a estar tras una esmeralda del caos, Tails y Sonic, y que van a estar peleando contra personas, bueno, contra personajes. No dijeron cuáles, muy probablemente es Knuckles, y muy probablemente es Eggman. Así que, pues, cualquiera de los dos van a ser los enemigos, o los dos juntos, y seguramente Knuckles al final va a decir, ah, no, si son buen pedo, yo me voy a unir con ustedes, y ya, van a tener la esmeralda del caos. Hay mucho hype, porque muchos dicen que va a salir Super Sonic, todavía no se sabe bien eso. El director dijo que desde la primera película le hubiera gustado meterlo, pero pues que no tenía mucho sentido, y muchos creen que la van a meter en esta. Yo creo que no la van a meter porque dijeron nada más que va a haber una esmeralda del caos, y eso no es suficiente, tiene que tenerla 7. Y aparte, yo creo que se van a guardar las esmeraldas completas y Super Sonic, para cuando vaya contra Shadow, y va a ser un Super Sonic contra Super Shadow, con las 7 esmeraldas en la tercera película. O sea, yo creo que va a ser eso. Y si no, qué bobos, qué tontos, qué tarados. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. En la siguiente tenemos a NVIDIA. Como tú sabes, NVIDIA ahorita está en graves problemas, porque no tiene suficientes tarjetas gráficas para vender para la demanda que hay. Y todo esto es un derivado de que las personas que están minando criptomonedas, están usando las tarjetas gráficas para esto. O sea, son necesarias para minarlas, y pues están ganando bastante dinero con esto, y pues por eso compran todas las tarjetas gráficas que salen en un instante, sale todo el stock y ¡pum! En un segundo se perdieron. Entonces es un poquito por eso que se acaban. Las tarjetas que están más escasas ahorita son RTX 360, 370, 380, ¿ok? Y ahorita NVIDIA acaba de hacer un anuncio que la verdad está bastante cool y como que resuelve esto muchísimo. Y es que van a sacar una tarjeta gráfica que tiene lo mismo, así lo mismo, lo mismo, güey. Y que es RTX 360, TI 380, 370, de todo lo que quieras. Pero tiene una parte reducida que hace que minar criptomonedas sea muchísimo más lento, y eso no afecta en las otras cosas. Esta función le pusieron LHR, o sea, esta es como la gama de tarjetas que va a salir. Esto significa Light Hash Rate, y lo que te digo que hace es que minar las criptomonedas sea muchísimo más lento, difícil, tardado, guacatelas. Y esto lo hacen con una función. En su comunicado dijeron, porque estas tarjetas son para gamers y por los gamers. Entonces toda la gente que quiera hacer minar de cripto, pues van a tener que comprar las normales, y que van a tener que esperar hasta que salgan, y las que sean unas personas que solamente quieren jugar su maldito juego bien, las van a poder comprar y van a poder jugarlo. Así que, pues, está bastante cool. Stonks para esta iglesia. Es que neta, este meme de Stonks es buenísimo, a todos les encanta, a mí se me hace un memazo. Y esta iglesia lo aprovechó al 100.000%. Mira, te voy a contar cómo estuvo. Resulta que una iglesia mormona de Estados Unidos, cuando estuvo todo este hype y todo este mame de los de GameStop, ellos fueron parte de esto. Como tú sabes, se hizo un gran, gran, gran desastre por lo de WallStreetBets y todo esto de que fue unas acciones de GameStop, y que luego se fue a la quiebra, pero todos ganaron, y por eso GameStop se fue a la chingada, y ya te sabes todo el chisme, y si no te sabes, pues voy a ver un video que lo explique completamente, porque me tardaría más de 10 minutos en explicarlo. El caso es que hubo un desmadre, y los que invirtieron en GameStop, aunque se murió GameStop, recibieron millones y millones de dólares. Esta iglesia tiene una agencia secreta de inversión, quién sabe por qué, qué actualizados, qué buenas personas tienen ahí metidas, porque hicieron una gran inversión. Invirtieron, también invirtieron muchísimo dinero, quién sabe de dónde lo sacaron, o sea, tener una iglesia, si deja, ojo. Invirtieron 867.000 dólares en acciones de GameStop, y cuando pasó todo ese desastre de lo de GameStop, ganaron nada más y nada menos, fíjate nada más, lo voy a leer para no decirlo mal en nada. 8.732.000 dólares. Es 90% más de lo invertido, o sea, es muchísimo, muchísimo dinero, o sea, es infinito. O sea, es muchísimo dinero, y más contemplando que hiciste una inversión de 800, está cañón. Esta iglesia ahorita ganó todo este dinero, y se descubrió hasta apenas porque muchas personas todavía no revelan que ganaron. Se sabe perfectamente que muchísimas personas se vieron beneficiadas, y aunque hayan invertido súper poquito, ganaron muchísimo, o sea, a cambio. Pero, apenas están saliendo los ganadores más grandes como este, que fueron 8 millones de dólares para la iglesia. Entonces, pues su equipo financiero hizo una muy buena inversión, espero que les hayan dado un bono o algo, y espero que sigan invirtiendo en otras cosas así, porque esta iglesia va a dominar el mundo, entonces, si sigue así. Microsoft por fin va a mandar a la tumba a Internet Explorer, y esto tiene tristes a muchas personas en las comunidades en general, porque Internet Explorer, más que un meme, fue nuestro primer contacto con la vida en Internet. Y la verdad era malísimo, se trababa, ya que salieron otros navegadores, era una porquería, nadie lo usaba, yo no lo quería. Yo personalmente creo que usé dos, tres veces Internet Explorer, y eso en cibers o así, que no tenían otro. Y lo usé para descargar Chrome y ya tener Chrome. Pero bueno, el caso es que ya dijo Microsoft que va a morir, porque como tú sabes, ya tienen un nuevo navegador que se llama Microsoft Edge, que es mucho mejor, la verdad está bastante cool. No me gusta tanto al nivel como Chrome y todo esto, pero está bastante bueno. No es una basura como Explorer. Entonces dijeron que Explorer en 2022 va a morir y que va a irse a la tumba directamente, porque ya no van a tener mantenimiento y no va a tener ningún tipo de servidor. Así que le digan bye bye, y de plano las computadoras que vengan ya ahorita en 2022 no van a tener ni siquiera la aplicación de escritorio, y los que todavía la tengan en sus escritorios viejos, pues bueno, van a tener que desinstalarla o algo, porque ya no va a servir de nada. Así que pues esta noticia tiene como por, tomó por sorpresa a todos, tomó por sorpresa a toda la comunidad gamer y toda la comunidad en general del internet, porque está muy chistoso esto, y pues ya, que descanse en paz Internet Explorer. Por último te tengo la noticia de HP que reveló Victus. Victus es una línea de computadoras gamers que la verdad se ven bastante buenas y tienen unos precios digamos que accesibles para ser una laptop gamer. En general el mundo de las laptops es caro, o sea, es llevar una cosa que es de este tamaño a este, y llevártela a cualquier lado y tener pues todo lo que necesitas en cualquier parte del mundo. Y eso pues te da una gran ventaja. A mí personalmente me gustan muchísimo más las laptops, pero muchísimo más que las de escritorio. Sé que son más poderosas las otras, no me tienen que estar convenciendo ni poniendo en comentarios. Yo sé que lo son, pero me gustan más las laptops, por lo que te acabo de decir, que se pueden ir a cualquier lado. Me gusta llegar a casa a un amigo y tener dónde jugar, me gusta ir de viaje y tener dónde hacer trabajo, o simplemente tontear ahí en la compu, no sé. Me gustan muchísimo las laptops. Pero sí tengo que aceptar que son bastante caras y pues es algo que no todos se pueden dar el lujo de tener. En especial las gamers, porque las gamers sí son muy muy caras. Pero estas se ven bastante bien, o sea, los precios empiezan en $799 dólares a $850 las más básicas, que ahorita te digo qué especificaciones tienen, pero la verdad no están malas. O sea, malas laptops no son, son de buena gama, por así decirlo, y el precio está bastante bien, o sea, acorde a la laptop. $750 dólares son como $15,800, y tanto son como $17, o sea, no es tanto. He visto laptops que tienen mejores especificaciones en páginas de Estados Unidos y con más baratas, un poquito más baratas o un poquito más caras algunas, pero ya son muchísimo mejores. Pero bien, te voy a contar, o sea, esta laptop, la primera que te voy a comentar, no han dicho el precio, pero esa yo creo que es la mejor. O sea, esa está bastante buena, y pues bueno, te voy a decir de las otras. Mira, la más chida, que tiene una pantalla QHD con una tasa de refresco de 165 Hz, o sea, está súper bien. Aparte tiene una GeForce de 360, tiene 6 GB de RAM, o una AMD Radeon RX de 5500. O sea, la verdad está bastante bien la laptop, no le veo ningún tipo de fallo, está súper, súper completa, pero no han dicho esa cuando cuesta. Dijeron de las más baratas, las más baratas tienen, ya te las voy a leer exactamente para que no digan, ¿ok? Es el modelo 16D0013DX, ¿ok? Muy largo el nombre, pero bueno, llega en junio, esta tiene un Intel Core i5-11400, una NVIDIA GeForce MX350 de 4 GB, 8 GB de memoria DDR4 y 256 GB de almacenamiento. Pues estos, como te digo, el AMD va en 799 y el Intel va en 850 dólares. O sea, no se me hacen mal los equipos, no se me hacen los mejores tampoco con el precio, o sea, con la calidad-precio, pero son buenos equipos, hay que ver qué tal salen. Los diseños a mí me gustaron bastante, excepto el blanco está horrible. Los dos primeros, negro y azul, como metálico, están bastante cool. Y vamos a ver, pues, cuánto cuesta la otra, las que les dije que estaban más chidas. O sea, si estas cuestan esto, imagino que esa puede costar como unos $1,100, o sea, $1,100 dólares y la neta se me hace un súper precio para esa laptop. O sea, es muy buen equipo, muy buen precio. Yo diría que costará como eso, vamos a ver qué tal cuesta. Pero, si tú quieres un laptop gamer a buen precio, pues ahí está. Eso fue todo por el día de hoy, esperemos que te haya gustado, nos vemos en el siguiente video, espero que estés bien, te amo, bye.